Como veis en el título, vamos a ver consolas que he tenido guardadas, os las sacaré y vosotros me vais a ir comentando qué tipo de juego os gusta o la consola. Sé que hay algunas que son bastante o por así decirlo, si queréis algún próximo vídeo sacando algún videojuego de estos, dejadnoslo por los comentarios y eso así que vamos a ello. Primero, la Nintendo 3DS, la Nintendo 2DS, bueno aún va, ¿sabes? aún tiene la carga, a mí se me va aquí de fondo, va bien, tengo el juego Inazuma Eleven Go, venís aquí también, bueno que sale aquí la carcasa y todo, pues tengo todos estos juegos, que es Dragon Ball, Pokémon Sol, Pokémon X, Pokémon Ultra Sol, un poco vicioso, Pokémon, boom, bueno, por así decirlo he terminado el juego de Dragon Ball, ¿sabes? tengo el Star Wars, Lego, que algún día podéis que lo traiga al canal, si os gusta, dejadme en los comentarios, ¿vale? Pues tengo este, que me lo regalaron en la edad y todo, y digo, mira, a ver, por probarlo, queréis que... Tengo un juego, ¿eh? Puedo que lo traiga al canal, ¿por qué no? Pues tenemos, que es de para niños, pero bueno, Fossil Vice Frontier, un juego de dinosaurios y Dragon Ball. Bueno, esto es todo, los juegos que tengo de la Nintendo, de la 3DS, pero... Ahí, ahí, Nintendo 3DS, los primeros juegos que hay y de la Nintendo 2DS, espero que... Pasar del sonido, en el fondo, ¿vale? Segundo, Invisimals, tengo el juego, ¿vale? Esto es de la PSP, hace un puñado que llevo sin jugar el juego de Invisimals, y, madre mía, bueno, espérate, aquí tengo yo la tarjeta, tenía un puñado de Invisimals, está... ¿cómo sigue? Puede que algún día lo traiga, bueno, ahí, ¿vale? Invisimals, primer juego, pues tenemos un juego que es de coches, es de carrera, que se llama Ness for Speed, pero es surf, es un juegazo, juegazo, en serio, me ha gustado mucho. Pues este juego que no lo he jugado nunca, este no sé, no sé de qué va, Ultraviolet, no lo he jugado nunca este juego. Pues tengo aquí, este sí que lo he jugado, The Steam, que es de lucha, es como el Tekken, más o menos, pero a lo Sport, está muy guapo el juego. Este sí, pues tenemos, este, espérate, que se vea bien, el Tekken, hablando de él, tenemos el Tekken Dark Resursion. Este es muy guapo el juego, este también es de lucha, y después tenemos el Daxter, Daxter. El juegazo, este sí yo que me pego una gran viciada a este juego, madre mía. Flipáis, a la PSP, madre mía, de locos. Pues tengo aquí la Nintendo, ¿sabes? La PSP, que me viene así, no sé qué guapa. Pero esto, esto, es bastante, joder. Entonces aquí la abres, mira. Pues está aquí la batería esta, que hay aquí, está inflada, y esto lo tengo que cambiar. Tengo que comprar una nueva, por así, ¿sabes? Esos son los juegos y la Nintendo PSP, aquí lo tenéis. Vamos. Vale, siguiente son juegos de la Play 4. La Play 4 no la puedo poner porque es grande, pero puedo enseñaros los juegos. Por ejemplo, tengo el juego de God of War, Ragnarok, que esto está, pues por las nubes, por así decirlo, pero es un juegoazo, juegoazo, no sé hablar, un juegazo de la hostia. Bueno, a mí este juego me encanta. Me gustaría probar el juego de God of War Ragnarok, ese me encantaría. Ted Uncharted, Wild Hunter, bueno, Uncharted. Guapo, el juego. Aquí tenéis, espera que enfoque, ahí. Tienes más o menos cómo es el juego, yo lo he probado, esto es un juego. Esto, madre mía, esto ya es espectacular, Minecraft. Bueno, como veis... Buah, Minecraft, ¿eh? Bueno, también tenemos el Assassin's Creed Valhalla. Juegazo. Este juego sí que me he pegado yo unas grandes viciadas al Assassin's Creed Valhalla. Aquí, para mí ese es God. Muy God. Pues tenemos el Monster Hunter, que llevo un puño sin jugarlo y no me sé ni los controles ni nada de este juego. Pues tenemos el de lucha, que este es el Jump Force, que es de anime, te sale Naruto, Luffy y Goku. Que te salen más jugadores, bueno, más personajes de los animes. Están todos, pero así de... Pues el juego de Terror Resident Evil 7. Este juego yo no me gustaría ni jugarlo, que es miedo, porque a mí el terror no me baja. Pues ya tenemos este, Play 4, yo creo que ya lo sabéis, The Last of. El que no haya visto la serie de The Last of, os lo recomiendo ver. Mira que no hago ni publicidad ni nada, pero es la hostia. Pues tenemos el Jump Force.